Este es el número uno, ¿viste? ¿Eh? El número uno, pero he contado. Y es que no quiero... El número uno es barato de ser adentro de los pueblos, como en las calles. Por ahí es como que nos bajamos el camión. Pero sí, tiene el camión. ¿Qué es el día de hoy? A ver, se lo va a dar un nuevo camión. Este lugar no era broma. ¿Ni qué? No era broma. 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 Gracias. Gracias. Gracias.